Música Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os vengo a traer una reseña No sé por qué hago esto, si ya lo habéis visto en la miniatura del vídeo Es que, de verdad, a veces se nos va la cabeza Bueno, la reseña de la ansiada paleta de W7 La Queen Bee ya ha llegado a España Por un precio de 5,97 Ay mira, ahora me estoy dando cuenta que los nombres venían detrás Ay vaya tela Bueno, he querido ponerla a prueba La voy a juzgar como paleta en sí He ido a Sephora a bichearla y es exactamente igual Viene en un envase de metal, como la Pretty Bliss ¿Vale? Los colores no he podido testearlos porque ya sabéis que aquí, por ejemplo, en Madrid No se pueden testear, por lo menos en mi Sephora Está todo precintado, ya os lo he dicho varias veces Abierto pero con un papelito Entonces te la juegas un poquito a copas Entonces, pues he querido ver qué tal se comporta Y ya de aquí este maquillaje Así que, sin más, no me quiero entretener mucho Perdonarme por estos pelos porque ahora mismo llevo un moñete Porque tengo una mascarilla puesta de aceite De aceite para hidratar el pelo Cosas del método Curly Bueno, ya sabéis, ya os hablaré Y quería ver qué tal funciona como paleta en sí De todas formas, os dejaré un clip por aquí Para que a qué paleta hace clon Es una paleta muy bonita Con colores cálidos Básica, podemos hacer varios tipos de looks Más potentes, menos potentes, más clásicos Así que, no me voy a enrollar más Y vamos directamente a ver el tutorial de cómo funciona esta paleta Antes de empezar con el tutorial, vamos a hacer swatches Voy a quitarme el reloj Para tener todo el brazo disponible para todas vosotras Y vamos a empezar con la primera sombra Es una sombra satinada Para iluminar Seguimos con la siguiente Una sombra mate No sé dónde está la otra Aquí, mate Perfectamente para un color de transición sutil La siguiente es como un color mostacita Luego la otra es un color así como cobre oro Cobre oro, yo no sé si ese color existe Mirad qué bonito es Luego vamos con otra También de color mostaza Un peli más oscura mate Seguimos con También un dorado Este dorado es precioso Luego seguimos con Un color oro Pero vamos Tal cual Mirad qué bonita Seguimos con un tono dorado Verdoso Con destellitos También muy bonito Ahora seguimos con dos mates Una en color camel No me queda brazo Voy a seguir por aquí chicas Y otra un poquito más Camel pero más Marroncita ¿Vale? Ahí la tenéis Y ya por último Las dos Que esta es preciosa también Un tono cobre muy bonito Espero que podáis verla bien Y la última Un tono marrón Sin más Vale Os voy a enseñar mejor El brazo Los colores son Preciosos A quien le gusten los New Los marrones Con un poquito de color Os va a encantar Esta paleta Y ahora sí Ya no me entretengo más Que ya sabéis Que en swatches Pueden swatchear muy bien Pero luego Cuando las utilizamos Pueden ser Fatal Así que No me entretengo más Y vamos Con el maquillaje Bueno chicas y chicos Después de esta pequeña Introducción De la paleta Que habéis visto Que es preciosa Como veis Tengo un ojo maquillado Voy a poner un poquito El zoom más de cerca Para que lo veáis Se difuminan Fenomenal No parchean Los colores son Súper bonitos Así que Vamos al otro ojo Va a ser algo rapidito No me quiero tampoco Entretener mucho Intentaré No editar Demasiado ¿Vale? Para que no sea tan pesado Y ya os digo Llevo Precorrector De la paleta De O2O En color salmón Con luego Mi corrector De Ya lo he guardado Que le tengo aquí El base El base de Technics Los tres El de tres en uno Canvas Que os lo enseñé En otro vídeo ¿Vale? Y como siempre Una prebase Siempre una prebase En este caso La de Milani Y ya luego He sellado Y ya lo he sellado Todo el ojo Con el tono Base De la paletita Así que ahora Vamos a darle Color Z A la vida Voy a coger Un pincel de difuminar Este es de Aliexpress Ni me preguntéis ¿Vale? Es un pelito natural Y voy a coger Un, dos, tres, cuatro, cinco La quinta sombra Una, dos, tres, cuatro Y cinco Esta de aquí ¿Vale? Cogemos un poquito De cantidad Un poquito polvorienta No pasa nada Y mirando hacia el frente Voy a ponerme el espejo bien Con el ojo abierto Comenzamos A aplicar Mirad que bien Se difumina Me encanta Llegamos hasta el final ¿Vale? Chicas y chicos Ya sabéis Que el trabajo De difuminar Voy a poner un poquito El zoom más de cerca Si encuentro el mando Ahí El trabajo de difuminar Poquito a poco Con paciencia ¿Vale? Hasta el final Como veis No suelta residuo Y no deja parches Me ha encantado esta paleta No es la primera vez Que la pruebo ¿Vale? Ya me he maquillado Antes con ella Pero quería Haceros un maquillaje Rapidito Sencillo Sencillo Vale Ahora cogemos Otro pincel Un poquito Más pequeñito De difuminar También Que se me queda pegada El plástico Este en concreto Es el de burlesque El pro 109 Y vamos a coger Estos dos tonos De aquí Es que no llevan nombre Ni llevan número ¿Vale? Una mezcla De los dos Para marcar un poquito La segunda transición Un poquito Más oscura Llegamos también Hasta el final El pincel Desde atrás Con movimientos De limpa Para brisas Y circulares Poquito a poco Con paciencia Y nada El pincel Rozándonos ¿Vale? Nos metemos Un poquito Aquí En la almendrita Del ojo No pasa nada La verdad Que Son unos colores Muy bonitos Y ahora Para darle un poquito Más de intensidad Cojo el marrón Del todo El último color Con el mismo pincel Y ya Aplico Lo que es En la uve externa Y me subo Un poquito Por la transición Hasta la mitad ¿Vale? Me meto un poquito En lo que es La almendrita Del ojo Mirad chicas Que nada más Que estoy utilizando Dos pinceles De momento ¿Vale? ¿Veis? Ya le hemos dado Un poquito De profundidad Y vamos Integrando bien Ahora Cogemos El primer Pincel Que hemos utilizado Lo limpiamos Y pulimos Un poquito Esta zona Y con un pincel También de pelo natural Así diselado Cogemos El primer color Que hemos aplicado En todo el párpado Para dejar Esta zona Un poquito Más integrada Con el color Y luego Con un pincel De punta de boli Vamos a tomar El primer color Y vamos a iluminar El arco De la ceja Para que se vea Un poquito De color Ahí Y darle Más luminosidad Y luego ya Nos haremos Las cejas Si tenemos Que volver A retocar Un poquito El primer color De transición Pues cogemos Un poquito más Y lo vamos Retocando Poquito a poco ¿Vale? Hasta el final Y ahora ya llega El primer color De la almendrita Voy a utilizar Este de aquí El más doradito Con el dedo Sin más Desde el lagrimal Mirad Ojo que pasaba Hasta la mitad De la almendrita Y no He humedecido El dedo Si humedezco El dedo Es brutal La apimentación Que tiene Y ahora Cogemos El tono Verde Que es precioso Y lo aplicamos En el resto Del párpado Nos ponemos Un poquito encima Para que no se vea El cortecito Y lo vamos Integrando Si lo hacemos Bien Y somos duchas Con el dedo No te falta Ni siquiera Utilizar un pincel Para integrarlo No se ve Corte Apenas Pero si aún así Tenemos un poquito De Nos apetece Para estar más seguras Pues cogemos Un pincelito Y mezclamos En los dos Ahora Damos Otro toquecito De profundidad Y como ya me he aplicado Corrector Vale La verdad Que es preciosa La paleta Iríamos A la parte de abajo Con un pincelito De detalle Cojo El último color Que hemos aplicado En la V externa Y a ras de pestañas Vamos marcando No quiero hacer un ahumado Tampoco exagerado Vale A toquecitos Vamos depositando Y lo subimos un poquito Con el mismo pincel Lo limpiamos Y cogemos El primer color Que hemos puesto Pegadito al lagrimal Y también lo juntamos Con el lagrimal Para que no se vea hueco Y ahora Con un pincel De punta de boli ¿Dónde está? Si le tenía que ahora mismo Pues cojo otro Me ha desaparecido El pincel de punta de boli Ahora mismo así Por inercia Lo difuminamos Un poquito Nos podemos subir Un poquito aquí Sin problema ¿Vale? Y ahora Con el mismo color Que hemos dado Luz Al lagrimal Aplicamos un poquito Aquí Luz en la ceja Perdonadme En un alto de la ceja Le damos un poquito De luz aquí Al lagrimal Y ya estaría Es que no hay más Cuando hagamos Un maquillaje así Uy, perdonadme Que se me va un poco el zoom Siempre notaréis Pues que Se os ha bajado Un poquito Por aquí El color Que no está Parejo Que no está igual No os preocupéis Con la misma Esponjita Con la que hemos aplicado La base de maquillaje Ya está Listo Ahora Lápiz Enrotulador De Technic Preciso Marcar un poquito La línea superior De pestañas Para enmarcar Un poquito más La mirada No vamos a estirar El párpado Si queremos sujetarlo Un poquito Lo sujetamos Yo no voy a hacer Rabillo Ni nada Porque aparte De que se me dan Fatal Simplemente Un poquito ¿Veis? Algo Muy sutil Y en la parte Inferior Vamos a utilizar Este lápiz De Essence En color Base Este en concreto Es Pues no pone nombre Así El 06 Silky Nude Vale Cuando queramos Que el ojo Se vea un poquito Más abierto Más grandecito Que no puedo Los lápices blancos Van muy bien Para fotografía Etcétera Lo mejor Un lápiz De Essence Se ve hasta El blanco Del ojo Más bonito El lápiz blanco Ya quedó Un poquito Obsoleto ¿Vale? Entonces Siempre que podáis Lápiz de color Base Lo vais a notar Muchísimo mejor Aplicamos Pestañas Aplicamos La Epic Lax De Technic Las capas Que queramos Y si queremos Pestañas postizas Pues pestañas postizas Tanto arriba Como abajo Movimientos De zigzag Si se nos mancha Un poquito El párpado Como a mi Siempre me pasa Pues esperamos Un poquito Que se seque Y con un pillón Limpio Retiramos Y vamos A la parte De abajo Con cuidadito También Para no mancharnos Si tenemos Una máscara De pestañas Que tenga Algo pillón Pequeñito Que las hay Especial Para pestañas Inferiores Pues genial Si no Pues con mucho Cuidadito O ponemos Un poquito De papel Para no mancharnos Y no estropearlo Todo Vale Damos un repasito Más Y mirad Que cosa Más bonita Es que es Preciosa La paleta Ahora me quedan Las cejas Con el lápiz De esta Genius Que no recuerdo Así El C04 Vamos a peinar Un poquito La ceja Y rellenamos Siempre mirando Un poquito Al frente Para marcar Bien Donde queremos Rellenar A mi como veis Pues me faltan Pelitos Y me gusta Que las cejas Estén un poquito Más gruesecitas Estos se llaman Cejas en bloque No a pelo a pelo Vale A mi me gusta Hacerlas así Aquí pego Un par de toquecitos Muy livianitos Para que no sean El color tan duro Y ya Vuelvo a peinar Para difuminar Bien Todo el color Y las fijo Y las fijo Con mi fijador De essence Bueno chicas y chicos Ya habéis visto Que rapidez No me voy a aplicar Ni base de maquillaje Nada de nada Ni colorete Ni iluminador Ni nada Quería centrarme En los ojos Creo que ha quedado Un maquillaje Precioso No ha parcheado Nada Vale Merece mucho La paleta A mi me ha gustado Habéis visto Que los swatches Son preciosos Pero muchas veces Los swatches Nos pueden llevar Un poquito a confusión Os la recomiendo Un montón Cronazo A la Honey De Urban Así que Hasta aquí El vídeo de hoy Os mando Muchísimos besos Y como siempre os digo Mil gracias Por verme